Damos la bienvenida a un gran quinesólogo, se me olvidó tu nombre, perdona, Jaime Canales, perdona, perdona. Que nos vas a conversar de la importancia que tiene el ejercicio físico como fármaco. Exacto, muchas gracias por la invitación, es un tema que también debería ser conocido por la población. Entonces es muy importante que la gente reconozca que aparte de la farmacología común, existe un fármaco mecánico que es el ejercicio. La natural. Exacto, ¿sí? ¿Por qué es tan importante el ejercicio físico y qué pasa en el organismo y con el ejercicio físico? ¿Por qué actúa como un fármaco? Perfecto, primero que todo es porque la ciencia médica, los biólogos, fisiólogos del ejercicio han descubierto que la acción mecánica que se relaciona con el ejercicio genera cambios a nivel biológico moleculares e incluso genéticos, activando ciertos genes para la salud y desactivando genes para la enfermedad. Desde ese punto de vista teórico, el ejercicio ya tiene el sustento. ¿Activa genes para la enfermedad? Sí. Mira. O sea, no, no, contra la enfermedad. Contra la enfermedad. Contra la enfermedad, sí. Entonces, desde ese punto de vista, el ejercicio teóricamente ya tiene evidencia. Ahora, en términos prácticos también debería prescribirse farmacológicamente. Vamos al término más práctico de esto, cuando un médico, por ejemplo, les dice, tiene que tomar ibuprofeno 600 miligramos cada 8 horas, todos los días por 7 días. Bajo un contexto clínico, el médico estima que el ibuprofeno va a servir por un objetivo. De la misma forma, que también es complejo, el ejercicio también es complejo. Se debe prescribir de la misma forma, ¿ya? Pero ahora, la diferencia es que la persona no va a tomar un fármaco, no va a absorber un fármaco pasivamente, sino que va a ser activo. Entonces, para que la persona absorba ese medicamento, que el ejercicio debe moverse. Y ahí viene el contexto más complicado. Pero a ver, Jaime, exacto, porque es más complejo de lo que parece. O sea, hay que hacerlo, lo tenemos claro. Pero es complejo, porque si a mí me duele la cabeza, claro, la comodidad es tomarse la pastillita del ibuprofeno y nada más. Pero si yo voy al médico, en este caso, tú o quien sea, y me prescribes, ya tienes dolor de cabeza, cada dos horas tienes que hacer X cosas. ¿Cómo lo hago? Si estoy en un lugar de trabajo o estoy en medio de la calle, porque la pastilla, volvemos a lo mismo, hacer así y para adentro. Exacto. Y mire, tocaste un punto muy importante. Porque lo que pasa en la sociedad contemporánea es que no hemos acostumbrado a los síntomas, ¿sí? Y el síntoma no es normal. No es normal que tengamos un dolor de cabeza. No es normal que tengamos calambre en la noche o trastorno del sueño. Qué buen punto ese. Entonces no hemos acostumbrado a que eso es una situación normal. No, porque mi mamá tenía dolor de cabeza y yo también lo tengo que tener. Y tomo una pastilla para lidiarlo. Pero ahí está el error. Son síntomas, son alertas. Esas alertas tenemos que tomarlas en consideración. Yo siempre les explico a las personas que atiendo. Un punto. Tenemos en el contexto, por ejemplo, una casa. Estamos en la casa viendo tele. Tenemos una alarma perimetral. Suena la alarma. ¿Qué es lo que va a hacer uno? Cuando suena la alarma. Rápidamente va a... ¿No es cierto? Pero no se pone audífonos. Cuando nosotros tenemos síntomas pasa lo mismo. Son alertas. Debemos pensar... Son señales. Exacto. Son señales. Mira qué importante lo que tú estás diciendo, Jaime, porque es verdad. Y te quiero decir algo a propósito de Sergi. Que el fármaco con esas señales tiene siempre efectos secundarios. Sin embargo, el ejercicio, volviendo a tu casa, de la alarma, etcétera, el ejercicio no va a tener ninguna cosa, efecto secundario. Ningún efecto secundario. Solo tiene beneficios. Exacto. Y ahí está el punto de por qué no debemos tomar tal vez fármacos para enmascarar estos síntomas. Porque es como si yo dijera, bueno, me tapo el oído y no va a pasar nada. Eso no va a evitar que alguien... La alarma sigue sonando. Exacto. La alarma sigue sonando. En los mecanismos biológicos pasa lo mismo. ¿Ya? Esos mecanismos van a seguir evolucionando. Lo más probable es una patología, una enfermedad. Entonces, lo que debemos hacer es tomar en consideración esos síntomas. ¿Sí? Pero no enmascararlos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante el ejercicio? ¿Ya? Esa es una pregunta. No es que sea la panacea del siglo XXI. No es algo. Es netamente biológico y evolutivo. El ser humano primitivo se tenía que mover para... Era nómada constantemente. Exacto. Se movía. Se movía. Para alcanzar su alimento. Así es. Consumía alimento, ganaba energía para nuevamente caminar o desplazarse para conseguir la energía. Así es. Ese era el circuito. Circuito de búsqueda de recompensa. ¿Qué es lo que ha pasado en el contexto actual? Que yo me... Seguimos comiendo, pero no nos estamos moviendo. Y ahí está un factor de riesgo, que es el sedentarismo. Y, de todas maneras, está asociado a por lo menos 35 enfermedades. O sea, sales de la casa, te subes al vehículo, del vehículo vas al supermercado, caminas por la ciudad del supermercado. O sea, esa es la cotidianeidad del... Pero el tema que tú vienes a hablar hoy día es tremendamente importante, maravilloso, porque no solamente dejamos un fármaco que tiene efectos secundarios, sino que además de ayudar a nuestro cuerpo, para fortalecer nuestro músculo, evitar, para llegar a tercera edad con tantas caídas y problemáticas en la espalda, en el cuerpo, etc., también nos ayuda en la parte mental, que son evitar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y un montón de cosas más. Entonces, por todos lados tiene... Por todos lados hay beneficios. Y ahí cambia el paradigma hace algunos años, porque siempre se pensó que el músculo era un órgano de movimiento, nada más que para fortalecerlo. Pero hace algunos años ya se descubrió... Como estética, ¿no? Exacto. Como estética, algo estético. Qué bonito con los músculos. Entonces, estimular a través del ejercicio estos músculos para que secreten ciertas sustancias es muy beneficioso en todo aspecto. ¿Y los músculos entonces van a secretar ciertas sustancias? Exacto. ¿Y el ejercicio también secreta de alguna manera ciertas sustancias que podría ser lo que secreta una pastilla de otra manera? De todas maneras, sí. El estímulo más bien es químico en el fármaco, en el ejercicio mecánico. Tenemos que hacer... El mediador es el ejercicio, es el movimiento, ¿ya? El mediador para que se secreten estas sustancias tiene que ver con el ejercicio, porque cada vez que contraemos el músculo se secretan estas sustancias. Y no específicamente, pero que cumplen un rol muy importante a nivel biológico.